Bueno, chicas, aquí estamos en un nuevo video Sí, sí, sí En un nuevo video Yo sé lo que están viendo de mí Pues me loco, obviamente Mi look nuevo, sí Nuevo, nuevo ¿Qué vas a ver, hijo? Jamás Bueno, empezaremos Con el video, mientras no va a ser Interrupciones ¿Ok? ¿Pueden dejarme De mandar mensajes, please? Esperenme, esperen un segundito Voy a mandar algo Si te diste cuenta Estoy grabando un video para YouTube Gracias Bueno, empecemos con el video Sobrete al celular, please Y sí, hasta me llamaron Y sí, me llamaron Tuve suerte de que hice corte Pero no solo me llamaron Si no, hicieron video llamada Bueno Bueno, ya le mandé el audio Así que ya sabe que estoy ocupada Pero no entiendo por qué me llamó Vi el audio y me llamó ¿Qué? ¿What? ¿Entendí? Bueno Por ahí hago capítulos De este video ¿Ok? Porque tengo poco espacio Y se me corta todo Se me corta el video Entonces por ahí hago capítulos Bueno, empecemos con el video Antes de que se haga largo Y se me corte Bueno, ya se me va a cortar Sorry Sorry ¡Corte! Ah, hola Hola Ay, se me va a cortar